Vuelve así su recuerdo Sin dolor a través de lo que dejó en mí Una flor que habitó su tiempo Sin dejar de brillar Extraño su abrazo Y las tardes de pato y canción Los ojos sonriendo Y ese mundo que con ella se fue Yo puedo oír Y esa pausa y en sus pasos de ayer Esta voz que me heredó Sus manos llenas de mil caminos Ya se fueron a volar Extraño su abrazo Y las tardes de pato y canción Los ojos sonriendo Y ese mundo Nuestro mundo Margarita La voz de adentro Con el alma siempre a mano Yo te despido por ahora Yo sé que sigue en algún lado Tu abrazo Qué extraño Qué extraño Y ese mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo No ¿No Nuestro mundo Y Es Lo Lo